Caminito a Chinche, puente de Chihuahua ¿Cuántos recuerdos me trae? Déjenme pasar tranquilo Ahora soy solo un forastero Ahora soy solo un pasajero más Ay, río, río, guayaga Ay, puente, puente de Chihuahua Ay, Caminito a Chinche ¿Cuántos recuerdos me trae? Recuerdos que parten mi alma Al recordar mis andanzas Recritillo, tambo, chaca Hoy es Chincheca y la pago Ay, puente, puente de Chihuahua ¿Cuántas vidas te acotando? Un carabobo, un blanco, un guillo Pacheco, el repito, alazo Yo solo estoy de paso Déjame pasar tranquilo Ahora soy cual monastero Ahora soy cual pasajero Vámonos a la tierra que vive de Chihuahua Ay, puente, puente de Chihuahua Si después pasa un manzano Si pasa mi chinchinita Cuéntales de mi retorno Aunque de mí no se acuerden Diles que quiero abrazarles He vuelto después de años Extraño a todo el mundo Recuerdos secretarán Recuerdos secretarán Recuerdos me llevaré Solo recuerdos florecerán Si me has querido florecerán Recuerdos secretarán Recuerdos secretarán Recuerdos me llevaré Solo recuerdos florecerán Si me has querido florecerán Vámonos juntos a la tarde Y el sueño de la tarde Con nuestra querida tierra Vámonos juntos a la tarde Vámonos juntos a la tarde Vámonos juntos a la tarde Vámonos juntos a la tarde